Ahora es un placer saludar de primera mano a una mujer que queremos, admiramos y seguimos siempre cantando y escuchando sus éxitos. Estamos hablando evidentemente de Dulce, la cantante. Querida Dulce, mucho se ha dicho, te saludo con mucho cariño, lo sabes. Preciosa mi Dulce. Oye, pero vamos directo, yo voy directo a la pregunta. Se ha dicho que llegaste a un acuerdo con el productor de Grandiosas, Hugo Mejuto, y que luego ese acuerdo se convirtió en una deuda que Hugo Mejuto aún no salda contigo. Dinos la verdad. Mira, yo creo que esos asuntos son muy privados, con todo respeto para ustedes que los amo y los adoro. Creo que son asuntos muy privados y a mí no me gustaría que otros empresarios que también me contraten puedan pensar que yo puedo estar ventilando este tipo de cosas. Creo que tiene que haber un respeto muy grande, yo lo tengo. Yo, la verdad, no quiero entrar en esos detalles que considero muy privados. Lo único que te puedo decir es que Hugo y yo siempre hemos arreglado las cosas, siempre hemos hablado, siempre hemos llegado a un buen término todas las cosas y yo estoy segura que esta vez será igual. Nos encanta que contestes así porque siempre ha sido una mujer conciliadora, que respeta los puntos, pero esto trascendió, querida Dulce, y quiero, bueno, ya para dejar esto en paz por mi parte, por lo menos, preguntarte, ¿es cierto que tal vez en la próxima presentación de Grandiosas tú acciones como, vaya, como eso, como accionista? ¿Como socia? ¿Como socia? No, para nada, yo no soy accionista de nada en ninguna parte, yo nada más me dedico a cantar, pero no, no tiene nada que ver, yo de hecho ahorita todo noviembre voy a hacer una gira por Estados Unidos, ya tengo muchas ciudades comprometidas para estar allá, y pues en enero posiblemente siga haciendo lo mismo, y para marzo pues vienen otros planes muy grandes, para mí, muy importantes para mí, en los que ya definitivamente grandiosas no tiene lugar, aunque siempre es una cosa que siempre voy a querer y recordar con mucho cariño. Oye, pero tú estás tranquila, ¿no? Porque mira, si a mí me preguntan, te preguntan, oye Dulce, ¿cuánto le debes a Gustavo Adolfo? Nada, no le debo nada, pues sí, ¿no? ¿Y tú cuánto le debes a Gustavo Adolfo? Nada, entonces, si no te debiera el señor Mejuto de Nero, te hubieras dicho, no, claro que no, Huguito, no me debe nada, pero eres una dama, eres una señora, y respetamos tu opinión. Ahora, yo te quiero preguntar, allá en tu gira por Estados Unidos, supongamos, sin conceder, digo, porque no se presentan los mismos lugares, no es lo mismo los estadios, a las marisquerías, que te encontraste a Lupillo Rivera por allá. Sí, no, pues mira, yo voy a estar en, mira, hay un lugar que, hay un lugar especialmente que es una marisquería que le ha ido también, que ya lo cambió y ahora ya es salón de eventos, porque realmente estaban haciendo una prueba y ahora ya hicieron su salón de eventos, entonces, como que cambia un poco la cosa, ¿no? Yo he ido una sola vez a ese lugar, es una gente tan buena, tan amable, tan cariñosa, que además pagan muy bien. Entonces, eso fue en pandemia, cuando estuvimos dos años sin trabajar, yo creo que ahí todos le entramos a mil cosas, ¿no? A casi todo. Todos teníamos que trabajar, fueron dos años sin trabajo y los más golpeados siempre fuimos los artistas, porque es lo primero que la gente dejó de ir a los lugares donde había multitudes o donde había grandes grupos, concentración de personas, ¿no? Entonces, bueno, en determinado momento yo creo que mucha gente pasamos por ahí, pero que no tiene nada de indigno el trabajo, porque es un trabajo y uno está trabajando honradamente, pero les ha ido también a estas personas que ahora ya hicieron su salón de eventos, entonces, pues, a mí me alegra mucho por los empresarios, que les vaya bien y que se superen. Oye, Dulce, y la recuperación económica ya, con todo respeto, va mucho más adelantada que acá, y allá la gente que está en todos lados, todos sabios de entretenimiento y diversión, juntan su lana y pagan 100 dólares por entrar a un consejo. Perdón, aquí en México no nos alcanza para pagar eso. No, sí hay gente que paga eso, claro que sí, te voy a decir una cosa, los boletos más caros en todos los espectáculos de México son los primeros que se venden. Eso sí, depende del artista, ¿verdad? Sí, porque hay gente de lana, hay gente de lana en México y de todo el mundo, pero para el mediano... Y al mexicano le gusta divertirse, salir, el mexicano es una persona alegre, le gusta salir, divertirse, ir con los amigos, y de vez en cuando, pues, dan sus buenos gustos y sus lujitos, ¿no? Sí. Dulce, hola, soy Erika González. Quería saber si con el Reality Reinas, la polémica que ha causado y todo lo que se ha comentado al respecto, si te invitarían a una segunda ronda o temporada, ¿tú aceptarías? No, porque yo ya tengo otros planes, de hecho, yo estuve invitada a hacerlo desde que se gestó la idea, yo estaba invitada a hacerlo, yo lo agradezco mucho, pero pues no, porque yo ya tengo planes muy diferentes. ¿Y qué opinaste del resultado? Pues yo les deseo que les vaya muy bien, nada más, no tengo por qué desear que no triunfen y que les vaya muy bien, porque todos son mis compañeros y son artistas y todos queremos trabajar y tener un éxito. Pero te salvaste, ¿no? Te salvaste tú. Oye, mi dulce querida, ahorita con lo que estabas platicando de Hugo Mejuto, ¿cómo queda tu relación con él? Dices que ya no va a haber, se acabó Grandiosas, es un golpe muy fuerte para el concepto, dado que ha sido la constante siempre en Grandiosas. Fui la constante, fui y durante el tiempo que estuve allí dejé todo mi amor en el escenario y toda mi alegría y todo mi entusiasmo, pero definitivamente pues todo tiene un principio y un final, yo ya estoy en otra cosa, no reniego en ningún momento del tiempo que pasé allí, también fui muy feliz y también viví cosas muy hermosas y conocí y pude compartir el escenario con estrellas que yo admiro y que a muchas ahora las adoro y que son mis amigas, antes nada más éramos compañeras. Entonces para mí fue algo que sumó mucho a mi vida, Grandiosas, una gran experiencia y siempre las voy a querer y siempre voy a tener, prefiero quedarme con los mejores recuerdos, ¿sí? Muchas vuelven dulce, pero a mí se me hace que tú no, o sea, como que muchas han dicho no vuelvo y vuelven a Grandiosas, pero tú sí vas a ser de bye bye, ya de plan. Es que yo nunca he dicho no vuelvo porque me haya enojado con alguien, o sea, a mí me cambiaron mis planes nada más y Gustavo Adolfo lo sabe perfectamente porque fue, ¿verdad? Entonces a mí me cambiaron los planes, yo no me fui enojada de Grandiosas, yo no fui diciendo yo no regreso, no, 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 no. Si algún día yo puedo ir y hacer un Grandiosas, lo voy a hacer con mucho gusto porque yo no me fui enemistada con nadie, yo con Hugo tengo un tema financiero que vamos a arreglar, nada más, o sea, no estoy peleada con nadie, ni tengo por qué decir no, yo nunca voy a volver a Grandiosas porque de hecho nunca puedes decir que esta agua no voy a beber. Yo fui muy feliz en Grandiosas, lo repito, y nunca podría decir que no volverías, pero tal vez volviera como invitada, tal vez volviera en un evento muy especial, o de vez en cuando. Oye señora, regresando al tema de las reinas, y que cuando yo dije de la que te salvaste, ya ves todo lo que le han dicho a tu comadre Lucía Leticia Méndez Pérez, mi amiga Lucía Méndez, o sea, ha estado bien rudo eso, ¿no? Ah, ya, ya, perdóname, hace un ratito yo me confundí, pensé que estaban hablando de la obra de Hugo, que no estoy segura de cómo se llama, no, 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 de lo de reinas, mira, a mí me llamaron para hacer ese reality, pero yo tenía unas fechas comprometidas cuando ellos necesitaban que yo estuviera allí, entonces por eso no pude participar, pero pues parece que sí me salvé. Claro, no, pero en serio, ha estado bien rudo el ataque a Lucía Méndez, se le ha ido a la yugular a una de las participantes de ahí. Sí, esta, Laura, ¿no? Laura Zapata. Correcto. Está divertido, ya le dije a mi comadre, dije, comadre, si yo hubiera entrado ahí nos hubiéramos agarrado moquetazos con la Zapata. Claro, y si lo has visto. A mi comadre la Méndez, yo la defiendo. Entonces, ¿has tenido oportunidad de ver algunos capítulos o es más de lo que entre ustedes han platicado, Dulce? Creo que hemos platicado más de lo que he visto, pero sí he visto, y la verdad que está muy chistoso, está muy interesante. Yo creo que es algo que está hecho para que la gente se distraiga y se divierta. No creo que tengamos que tomar a pecho o al pie de la letra las cosas que pasan allí, pero pues sí, obviamente, todos los mensajes siempre tienen algo y un fondo, ¿no? Eso es lo padre. Y el tema de conversación, de andar o no con alguien, de que tenga una diferencia de edad muy marcada contigo, en este caso, refiriéndose a Lucía Méndez con alguien mucho menor. ¿Tú qué opinas al respecto de tener una pareja con tanta diferencia de edad? Pues mira, yo creo que cada quien es libre de elegir en la vida a quién querer y con quién estar. Mientras no le hagas daño a nadie, si dos personas, aunque tengan una diferencia de edades, son adultas y deciden su vida y no le hacen daño a nadie, pues no veo por qué. ¿Quién tiene que juzgar a quién? ¿Quién tiene la varita? O sea, ¿a quién le dieron la potestad de juzgar la vida ajena? Uy, si hay varita, mejor, oye, Dulce, y tú, que estás guapísima, te tiran la onda muchos chavos, ¿no? Sí, sí, pero pues no pasa nada. Eso ha pasado toda la vida. Muchachos jóvenes que quieren tener una experiencia con una mujer madura, oye, Dulce, regresando a la respuesta anterior de si los chavos jóvenes y Lucía y demás, yo nomás soy de una idea, cada quien decide cómo aplicarse el colágeno según le convenga. Te mando un beso, Dulce, te quiero. Besos a los tres. Gracias. Dulce, tan bonita. Los amo. También nosotros. Prudente, pero sí hay un tema. Sí lo dijo, hay un tema financiero, primero no lo había aclarado tal cual, pero dice que siempre que han tenido diferencias las han arreglado. Y cuando Hugo estuvo aquí dijo sí, de pronto nos peleamos. Sí, Hugo es más relajado. No peleamos, sino como sí, tenemos diferencias. El colágeno, cada quien se lo aplica. Ah, ¿a dónde valió lo que estamos tú ya con el tema? El colágeno, a ver, déjamelo junto. Cada quien se aplica el colágeno como quiera. A mí me han escrito. Se lo aplican directamente del envase natural. Es que a mí me han dicho, oye, quiero hacer tu colágeno, yo no entendía. Ahora estoy entendiendo. Ay, Adis. No, el colágeno. Pues chécate la foto del hombre, a lo mejor está guapo. No, gracias, yo me compro mis cremitas.